Anda mira, pero si esta aqui el hacho y todo Hombre, pasa como esta Admin Yeeeeh Vamonos a Tomol Uh, la artilleria Me bajo aqui, el resto manteneos eh La artilleria os... Habéis comido mierda eh, como dios Adios Pepe, uyiii Ahora, ahora es cuando me la voy a comer Si Ah no, me la he comido yo Y yo Es un tanque Uff, en la siguiente no la comemos Ah, en la T ya no es la T Me la avisa mamerta Eh, no sabía tío De la casa de la izquierda sale gente En el arco, no? Si No, ya han pasado de ahi Hidrogel 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 Champu Champu Eh, si alguien tiene Satchel Que la ponga en esa pared Donde? La del ping Ahí están en modo Pues yo no tengo nada Va Satchel Vale Pero es que nadie cuna la puta esquina Desgraciado Joder Y saltería por el ping Lo puedes quitar? Es que Vamos a perder el OPI Y lo tengo que recomponer Si, si, si Viene para acá el tanque eh Viene para acá Tanque marca Charlie Cuidado Cuidado Tanque, tanque, tanque Ah, me bajaron Ah, te pongo el OPI Tanque Eh, quien salga ya los AT Es que tenéis el tanque aquí eh Voy Sí, porque está el tanque Va a hacer cuatro dirección iglesia Marca Charlie Y He pitado un OPI enemigo tú Tócate los huevos Panzer IV Va, solo tengo un Bup, bup Vale, Kars Te cubro Que no salga Panzer IV Marca II Con Satchel Vale Te has visto test tu Sí, sí, aposta, aposta Para que se centre en En mí No en Kars No, igual Igual están Aminando para el otro lado Ya, pero el comandante y el conductor Uy, ya la ven a quitar Sí, sí No, pero no era No era el del tanque eh Era otro Ya lo maté, ya lo maté Es algo en el odio también Qué coño lo vas a matar tú Si lo he matado yo Pues si yo la metí el escopetazo No, lo maté yo Que no estaba ni vivo Va a hacer cuatro marcas Dos fuera Eh... Si seguís esa calle Hay algo eh Siguiendo esa calle Por aquí tiene que haber algo Según ha dicho Sí, sí, tiran del lado Muerto aquí Está conmigo Uno menos Tenemos defensa ¿Alguien baja defensa? Yo estoy en defensa Vale, vuelve, entro Derecha Ojo derecha Yo estoy detrás de ellos Entro, entro Entro por el calle Vale, entro Uy, está a la derecha escondido Me han llevado tiros eh Mira que ha visado eh Aquí tiene que haber opis tío Pues por ahora ni uno A la derecha ¡Delante, delante, 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 delante! Hostia Y de la derecha Ha entrado uno por el humo Vale Por el arco Ya me imagino que será Marca exacta Gary Charlie Pedítolate aquí Voy Estoy saliendo otra vez Uff, pero... Ayudita eh Que te tiren de cadera con el K98 Y te acerque Ah, yo tiro con la... Sí, desplazándose también de lateral Sí, sí Sí, sí La gente que tiene el... El Gary, sigo teniendo el Gary aquí Me tiran tres granadas Me tiran más granadas Hostia tú, me queda solo un cargador Ayúdate tú Estoy yendo, correcto Como da la... Me tiro con pipa ¿Sabes dónde está el tiempo? Ah... Hostia, eso ha sido un tanque Eh, sigue el Gary Decidme que hemos tomado, por favor Vale Ah, es nuestro tanque, cojones Pero que tenga cuidado el tanque Que me está matando a mí Sí, tanque por la calle Es un tanque aquí, aquí Marca observación, no, por favor Escucho tanque Sí Es un ligero Carlos, avisa, tío Lo maté, lo maté yo Lo maté yo Aquí es un Tiger, un apoyo, un ligero No, es del PIN, no Lo tengo aquí, eh En el OP podéis salir No, es un Panzer IV, es un Panzer IV Panzer IV marca Charlie ¡No! ¡No! El Lou es el que yo he visto Sí, ya Me ha matado el aire que recibo Me gusta porque... Mi Nemesis es el tanque aliado Me ha matado tres veces Me intenta joderlo con el camión El Panzer IV, el Panzer IV va por allá Sí, 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 sí Voy a intentar joderlo Le he echado humo y voy a intentar toparle A ver si lo lanzo al río o algo, tío Atropellalo, atropellalo fuerte, que vuelca Que ayer hice volar un Lou, yo Ayer no, hace un día Creo que lo han destruido al Lou, eh Joderlo como para que se ataque o algo, tío Sí, sí, mira, lo estoy torciendo, lo estoy torciendo Eso, eso, tú dale, si... Joderlo Carl, ¿sigas? Sí, sí, sí No le dispares, eh Que me vas a matar a mí, espérate No, 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 no No, 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 no Le va a poner Satchel Por eso digo Si le puede buscar el camión, ¿no? Para que acelerar Cuidao, cuidao, que está torciendo Está torciendo, está torciendo cañón Cuidao que puede salir, eh, Carl Satchel, Satchel Vale, 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 sin miedo Sin miedo, Lessito Está dándole la vuelta Está dándole la vuelta, a mí Pero que hacemos tres como... Ha salido, ha salido, ha salido, ha salido No, ahí sí vosotros, cabrones Yo, 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 soy yo Vale, vale No, pero no tiréis humo, que no vemos No veo, cabrón La explosión La explosión El Panzer IV tiene Satchel Marca Charlie Es un Tiger, gacho Que no es un Tiger, que es un Panzer IV Es un Tiger, es un Tiger Ah, es un Tiger Ah, es un Tiger Tiger fuera No sé, lo llamaría de todas las maneras Menos gilipollas Damos una vuelta Llévanos a donde quieras Te vamos a morir en el camión Vuelve, sube en el autobús Agua Escucha, escucha Sí, sí, pero pasa, pasa de la arteria Vamos a intentar Meternos aquí Sí, yo también, tío Porque... Bajar a por el OPI O sea, poner el OPI Me meto el intestino pa' dentro, eh Te lo digo, de verdad ¿Sabes qué pasa? Que si lo ponemos aquí Cuando lleguemos allí Ya no tenemos... Vamos a jugarnos de esta Y al loro que puedan tener ellos Garry por aquí ¡Eh, Garry! Tiene que haber Garry delante Solo hay un Garry, eh Toda la partida ¿Qué? Son Sumis, ¿no? Es decir, raros Sumis y una de las... Y de estos En Puma Uno, dos Uno, dos Uy, no dos Aparta el que no ha hecho, eh Pepe, Harry deploy aquí Eh... Carls No, no, paré una Satchel El resto, vámonos, vámonos 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 a la ataque Ah, pero si vamos a perder el punto No hay nadie Está el Garry en el Garry Ah, es que el Garry está en el lado de ellos ¡Ah, ah, 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 ah! No hay Garry, ya Ya no hay Garry No, dos con Satchel Vale ¿Mata al que ha matado a... A que vuelve? Yo no No Yo ya vuelvo Pues nada Esto es lo que queríais Lo que va a pasar Seguid atacando, seguid atacando Soy comisionero por ser con los lones Seguid, seguid atacando Es Gary, 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 Gary Buenas Y aquí tiene que haber opis, eh Si, ya lo sé, si me doy y tiras pa yo Y no hay ni un puto Eso que, he escuchado por aquí algo, eh Nada, no hay Gary en ningún lado ¿No hay Gary en toda la partida? No Hay otro, eh, he matado uno pero hay otro Pues Gary no tiene Voy a jugarme la patada para poder poner algo en la espalda Sí, esto ya está, casi que voy directo al carril Ahora tengo aquí unos bien amigos Nada, es que si no tienes a alguien que le haga los garris Lo voy a quitar ya que estoy aquí Sí, sí, es tal cual ¿Has perdido comandante o creo que no teníamos en toda la partida, no? ¿Cómo no ha costado tomar centro urbano? Eh, no, no Ha sido facilísimo, ha sido ¿Voy a salir? ¿Yo? Voy a esperar a lo que ¿Pero teníamos antes uno? Eh, no, no, no ¿No? Hemos tenido durante un minuto y ya está Yo no me acuerdo Nada, me ha matado Y me mata cuando ya me he bajado, tío Y vamos a ver si contamos de 8, tío Eh, por aquí, por aquí, por aquí Uno fuera, aquí Estoy bajando Aquí hay gente, eh Textural, aquí Ya, ya, y al sur Ahora mismo estoy rodeado yo Adiós, ¿y es a satchel? Eh, a un cabrero He matado a uno en mi cara En el carpillo este Están en el trigal, eh? Sí Tengo gente al lado Tengo gente al lado mío Justo al lado Justo al lado Ah, hay un cabrero calizado Bueno, lo hemos intentado, eh Lo que pasa es que, pues eso Lo de siempre Tengo gente al lado mío